¡Suscríbete al canal! 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 Tengo hartas noticias positivas, así que me parece apropiado. ¡Suscríbete al canal! Es el primer Emmy de la categoría para Netflix, que lo había intentado aparentemente con otras series como Voyag Horseman, entre otras. Pero sí, Arkane se llevó el premiazo y, bueno, obviamente esto es muy positivo para el mundo de los videojuegos porque una serie basada en un videojuego se ganó un premio de este nivel. Más allá de que uno sea como, pero bueno, por lo menos es una especie de precedente. ¡Suscríbete al canal! 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 algo así ¿Cuál es ese? ¿De qué es ese? Calabozas y dragones Ah, que lindo Va a ser así Pero van a ser dos de esos Claro Y después los van a agregar en el club como un arma Después van a hacer la edición los greatest hits Aquí dice en la noticia que el primer volumen se concentraría en el conceptar de locaciones NPCs y armaduras Mientras que el segundo tendría enemigos armas e ítems Así que, bacán Uh, un compendio completo entonces Sí, dice que son los dos de tamaño A4 Así que, están de momento aparentemente entre 31 dólares y 125 dólares que yo creo que es como tapa blanda, tapa dura me imagino, hay alguna otra diferencia Sí Pero Totalmente Claro La edición ultra con una tapa Tarnished ¿Cómo es el término en español? ¿Desgastada? No sé Tarnished Viene encuadernada con pila humana Empañada Empañada La de 125 dólares Probablemente hace más daño Claro Claro Pero te vuelve más lento Quiñoño Quiñoño También De Elden Ring Ya Esto obviamente tiene la participación de artistas oficiales de Bandai Blanco Si no me equivoco Y ya hay dos capítulos en la página Para que los puedan Chiquitar Es como un webcomic O es un manga Sí Es un manga Creo que son los dos Creo que son los dos Está en formato webcomic Y también está el manga Así que Bacán Ese manga No va a venir en el libro de arte De Elden Ring No El manga se vende por separado Todo se vende por separado Al manga Tenés que hacerle un summon En Elden Ring Para leerlo Claro Pero va Está bacán Y obviamente Todo se suma A lo que ya Venía en la edición coleccionista del juego Que venía con Con la figurita de Malenia Venía No me acuerdo Si venía con la banda sonora Creo que sí Creo que sí La banda sonora Ya está como En plataformas Y todo Debería estar en Spotify Me imagino La oficial Creo que no Deja de buscar No me acuerdo nada Pero creo que todavía no la sacan No sé si Bandai Namco Tiene una Una plataforma oficial En Spotify Creo que sí Creo que sí Mira ¿Sabéis qué? Yo sé que sí Porque está la de Tekken Sí Mira Está Ghost King Apostles Made Them The Final Battle Covers Sí Está Namco Siempre hay covers Sí Está Namco Y está En Namco está Toda la banda sonora Estaba Bueno Creo que de hecho La bajaron Bajaron Todo La plataforma La banda sonora Completa De 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 Tekken Hay algunos No más Creo que está La del La del Cinco Creo que ni siquiera Está la del Siete Posiblemente La localizaron No Lo que pasa No sé La banda sonora De Tekken Está completa En Spotify De Tekken Siete Y de hecho Es tan horrible Que el logo El logo De Namco De este Oficial De Namco Es La banda sonora De De Tekken Siete Ya Lo bajaron Bajaron La banda sonora De Tekken De todos Los Tekken De Es que a veces Cuando las bajan A veces cuando las bajan Como pasó Con el Yu-Gi-Oh Es porque La sube gente Que no es la oficial Entonces se dan cuenta Y después La bajan Y bueno Esto es un tema ¿No? Sí Posiblemente Él sea Lo que tú mencionas Tekken Y todavía no lo tienen Subido de forma oficial A Spotify Pero siempre lo pueden Encontrar en Spotify Rojo Sí Wink 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 En fin Bueno Esas son las noticias Elden Ring De la semana Pasamos ahora Pasamos ahora A un anuncio Que tiene que ver Con Barry Licht Del que hemos hablado Hortas veces En este programa Porque se anunció Horizon Chase 2 Para la gente que no conozca Horizon Chase Es un juego que está Inspirado En juegos como El Outrun Y como el Top Gear Y cuenta Con la participación Del compositor original Del Top Gear Que es Barry Licht Este es un juego Este es un juego Que fue desarrollado En Brasil Y que obviamente Está disponible En plataformas Como Play 4 El original El Horizon Chase 1 Play 4 Está en Si no me equivoco Está en Switch También En PC Y obviamente Es un juego Que es como Una secuela espiritual De esos juegos Cierto Y bueno Ahora se anunció La segunda edición Que también contaría Con la participación De Barry Licht Que bueno Yo obviamente Cuando Barry Licht Vino a Perú Que lo trajo Más gamers Nosotros tocamos Con él Y hoy Andaba con la banda Sonora oficial Así con el pecho Inflado Porque le gustaba El participado En este proyecto Le encantaba La banda sonora Del Horizon Chase 1 Es muy buena Tiene hartos temas nuevos Pero también Tiene hartos Como remixes O como homenajes Como a la banda sonora Del Top Gear original Así que Si no lo encachan Y les gustan Este tipo de juegos Como de conducción Más que de carrera Porque bueno Tiene un poco En las dos cosas Pero es como Tiene este Este como Este detalle Como el outrun Que se siente Como un juego Más de conducción Como de disfrutar El manejar Más que de competir ¿Cachai? Es como Como disfrutar Claro Como de disfrutar El ambiente Disfrutar la música Disfrutar la estética Tiene mucho de eso Así que si les gusta Ese concepto Vayan a chequear El Horizon Chase 1 Y obviamente Pueden esperar Como todos nosotros El Horizon Chase 2 Si Ahí estábamos mostrando El trailer Y Por lo menos Se notaba que Se volvió un poquito Más la parte gráfica Va a estar disponible El 9 de septiembre Pero va a estar disponible En ¿En qué plataforma? En Apple Arcade No me acuerdo En qué plataforma Va a estar disponible Pero si sale pronto Me acuerdo Porque creo que Está licenciado En este momento Para Apple Arcade A menos que el trailer Solamente diga eso Ah Si Para Apple Arcade Y en PC Consolas Pero no está anunciado Aquí a consolas Y esto sería En el 2023 Ah vale Ya No sería Claro Porque dije No sé si es de septiembre Yo pensé que a lo mejor Iba a ser para este año Pero no Para el 2023 Ya Entonces ahí Lo más probable Es que ahí estén Anunciando En qué consolas Sí Ojalá se haga Una edición física Sí Pero bacán Bacán Ahí vamos a traer Más noticias Cuando aparezca Sí Y La última noticia Que traigo yo Esta semana Es También Tiene que ver Con el coleccionismo Porque Un coleccionista Francés En eBay Puso a la venta Toda 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 su colección De videojuegos Que empezó a curtir Desde los 90 Y él menciona Que en este artículo De eBay Que ustedes lo pueden Chequear En más detalle Pero aparentemente Tiene todas Las consolas Habidas Y por haber Y está vendiendo Esta colección Casi en un millón De euros Tiene aparentemente Unas 2400 unidades De consolas Variaciones Por ejemplo Nintendo 64 Tendría La normal Y después Tiene estas Que tienen Como este Esta transparencia Tiene como Varias ediciones De las mismas consolas Y de Aparentemente De todas Las consolas Así que Si quieren chequear En más detalle Igual Ahí está Obviamente El artículo De eBay Un montón De fotos De juegos De cajas De las mismas Consolas Etcétera Así que Si la quieren chequear Ahí Obviamente Está Y bueno Yo no sé francés Pero se pueden ayudar Con el traductor De Google Voy a ver Toda la historia Del compadre Porque básicamente Cuenta que empezó A hacer esto En los 90 Empezó a coleccionar Todo esto Y aparentemente En algún momento Había parado En el 2011 De coleccionar Pero en algún momento Fue a Japón Y logró terminar Su colección Así que Recientemente Y no recuerdo Pero en algún momento Leí porque estaba Vendiendo la Toda 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 la colección Pero no me acuerdo Cuál era el motivo En general Pero también Hay una lista Como una especie De Excel En el En el artículo De De eBay En el que cuenta Básicamente Todas las versiones De cada consola Que tiene Por ejemplo La Switch Tiene Nueve versiones Creo De la De la GBA Tiene ¿Cuántas? 43 Bueno ahí lo pueden chequear Para que lo revisen Todo está Está muy 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 Bien curtida Esta colección Uff Sí Ahí estábamos Tomando la foto Y Parece bodega Sí Sí No sé No sé cómo Podría ser alguien Fuera de Francia Para comprarse esto Y llevárselo Así tendrías que Comprarte un container Vendarte un buen Par de container Sí Pero ojalá Que alguien Alguien lo compre Porque creo que está Como compra inmediata ¿No está como subasta? Sí Está como compra inmediata Sí Pero bueno Sería Bueno El equivalente Es un millón de dólares Al casi millón de euros Al que lo está vendiendo 984 mil euros Sí Había mucha gente Que decía Que esto debería Comprárselo Algunos de estos museos Sí Pero Pero bueno Eh Están siendo Unos objetos de lujo En realidad Sí Sí Obvio 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 Pero bueno Esas serían mis noticias Por esta semana Continuamos con Pato ¿Sigo yo? Dale Metaru Porque el Simón Quiere Pura noticia Tipo Quebró Electronears Nos saltamos Esa noticia Nos saltamos La tira La gente No está en la puta La tira La tira La tira La tira La tira Literalmente Filtró El FIFA 2023 Antes de tiempo Sí Y fue como Ah Upsi 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 Y creo que Es la versión Última Es la que había Filtrado Así que Es como Wow Puedo jugar FIFA 23 Antes de tiempo Soy un fan De FIFA Feliz Claro Mira mi felicidad Voy a empezar A poder pagar Las microtransacciones Antes de tiempo Claro Podría invertir Mi millón de dólares En mi equipo real Más Más Fantástica Más 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 Haciendo Historia Estamos Haciendo Historia Mira Mira Oye Vamos a la Pauta Ya Ya Esta Técnicamente No es una Noticia Rancia Pero igual Si es algo Positivo Dentro de Todo Fan Favorite Pump Rush Cyberfunk Ahí Con la banda sonora Nuestro queridísimo Y muy apreciadísimo Kirieki Naganuma Fue Oficialmente Postergado Hasta el 2023 Y Las razones Para eso Según lo que se Anunció En la cuenta Oficial De Twitter De Team Reptile Que es El estudio Que está Desarrollando Este juego Que Anunciado Hace bastante Rato Es Más que Nada Porque Es la Clásica Aviso De que Se están No se sientan Satisfechos Que prefieren Pasar más tiempo Con el producto En el horno Para tener La calidad Que Estimen Es la Apropiada Para un proyecto Así Está bien Así que Esto Para ser más específico Se posterga Para verano Bueno verano Hemisferio norte Así que Sería invierno Para nosotros Mediados del 2023 Así que Lamentablemente Eso por ahora Si dijeron Que van a estar Haciendo Van a mostrar Más arte Más cosas De lo que Ya hay Presente En el juego Que está Aún en desarrollo Y lo que Yo no había notado Antes A pesar de que Igual como que Lo sigo en Twitter Que ellos Hacen regularmente Streams De cómo Producen El arte Y la música Del juego Ah Guacán Así que Definitivamente Yo sé que Una de las grandes Salen point Del juego Aparte de la música El estilo visual Que tienen Que no para Nadie Para sorpresa Nadie Es como muy Jet Set Radio Así que si quieren Como aprender Cómo se desarrolla Un estilo de arte Así Definitivamente Pérenle una mirada Porque esos Streams Definitivamente Es muy buenos Y se ven Muy educativos Yo quiero Mi sucesor espiritual De Buzamuf Buzagru Ya pues Hacámonos Conversemos Conversemos Que nace Tú sabés Que estamos En esta época Donde hay Muchos sucesores Espirituales De hecho Dentro De esa misma Broma Ahora Otro estudio Va a sacar Un sucesor espiritual Un remake De El Joe Y Mac El de los Ah si Si Eso que también Quedó fuera La pauta Pero fue como Lo anunciaron Para la Switch Hace no mucho Que Va a salir Ese remake Oficialmente Y es como No lo hace La compañía El Gino Porque muchas veces La compañía El Gino No existe Pero alguien Tiene los derechos De la IP Y tú le dices Ahí tienes el proyecto Y es como Listo Ahí está Si Se llama New Joe Mac Game Game Ninja Sale para Switch Creo Si De estas IP Que valen Así como Dos pesos Es que No No Créeme No valen Dos pesos Pero si Tenéis que Llegarles con un proyecto Decirles Quiero relanzarlo Conseguirte el público Igual Otro juego No más que Es como No es como Lo que pasó Con las Torturas Ninja Que es un Producto Completamente Nuevo Inspirado En el original Sino que Derechamente Es como Mira Está el juego De Super Nintendo Nosotros lo queremos Hacer nuevo Para nuevas consolas Con un relanzamiento Y de hecho Pasó con el Snow Bros También no hace mucho Si Claro No sé Cómo le fue A esos juegos Pero Oye Creo que Tuvo revisiones Mixtas Como que Algunos querían Que tuviera Como el Como hicieron En el En una También un Remaster de Sega Que mantenían Como la edición Moderna En la edición Antigua Y pudiera Hacer transición Para irlo Comparando Algo así Pero creo que Solamente era La nueva Sí Sí No Esos juegos Como que Nunca me Oye Para cerrar La noticia Para complementar Lo de Lo del Cyberbomb ¿Cómo se llama? Cyber Cyberbomb Cyberfunk Outrush Cyberfunk Sí El Bombrush Cyberfunk Hideki Naganuma Tiene un tema Del juego Ya subió En su Spotify Y en YouTube Que se llama Jack the Funk Y es muy bueno Así que Si les interesa Si les interesa El Tenecan Ya tiene Un Sí Que tengo un cover No Pero está muy bueno El tema Cyberfunk Lo escucho Re seguido Porque es muy bueno El tema Luego si yo quiero Hablar con ahí Con Pequero Con la gente Oye Invité a un tío Naganuma Para que venga A vacilarla acá Que siento que Un set del vivo Sí Imagínate Imagínate Lo llevamos Los viñedos Una Una churrillana Estamos dados Y le prometemos Que no le van a robar El celular No, no Tío 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 Guarda el soldado Ahora Después lo saca Después Tío Después lo saca Claro Ese Tweet Lo puede responder Veinte segundos después No ahora Yo solo te digo esto Mira Imagínate un set Tocado Entre el foco Francisco foco Y Naganuma Uuuu Guau 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 Pero Pero con Soundfang de fondo Habíamos hablado de esto O no Creo que sí En algún momento Lo que sí Así como Naganuma En algún momento ¿Cachai? No sé si Naganuma Se ha prestado Alguna vez Para tocar un set Así Pero Hermano Tú me decís Oye Hay que hacer Una colecta Hay que hacer Una rifa Para traer Naganuma Yo hermano Te compro Te salgo A vender Todos los títulos Todos los números A la micro Tiro De una La completada Bailable La completada Bailable Mi intención No es molestar No crean Que la plata Lo gastamos Los cafés Si Funk El juego Dice Simón Esa era Técnicamente La noticia Positiva Que tenía Para el día Allí ahora Adelante Lo mostró Obviamente Ya Esto también No es tan Negativo Esto Pero igual Parte de una De las cosas Que pasó Y que de hecho Es una noticia Que estuvo en desarrollo Durante bastante tiempo No Miento Voy por el orden De la pauta Así que me está Adelantando un poco Hace un par De semanas Atrás Un par de días Atrás Un desarrollador De un juego Que está publicado Ahora en Steam Que se llama ¿Cómo se llama? Brock the Investigator Que es una Una de estas novelas No, no es una novela ¿Cuál es la que se llama? ¿La de Monkey Island? Es que no ¿Coy tan click and click? Point and click Ya Es un point and click ¿Cachai? Bastante bonito Bastante entretenido Que había tenido Muy buena recepción Todo Empezó a notar Que ciertos grupos De curadores En Steam Le habían empezado A poner Contraciones negativas Todos al mismo tiempo ¿Por qué? Porque efectivamente Seguro que decía En esta review El juego Era injugable Había mala jugabilidad Y lo más extraño De todo Es que esta gente Efectivamente Eeeh Alegando Que habían terminado El juego Con muchos problemas Y ahí fue Cuando este tipo Dijo ¿Sabes qué? Los pillé ¿Por qué? Así Como igual Como si fuera Un investigador Le extendió Una trampa Porque Para los que no sepan Muchas veces La gente Que ha desarrollado Juego Y que lanza juegos Ya sea en cualquier Plataforma Sobre todo en Steam Y recibe Muchos Muchos Corredos de gente Que les piden Canje Canje por Difusión ¿Y qué es este Canje por difusión? Que tú les mandes Una key del juego Una clave del juego Para poder canjearlo En Steam Jugarlo Y hacerlo Parecido como Por ejemplo Lo que nosotros Hacemos en Pagua Que nosotros nos llegan Nosotros no nos los pedimos Llegan Para que nosotros Le hagamos una review Del juego O por ejemplo También cuando le llegan Los productos Etcétera Que de paso Vayan y revisenpagua.cl Para ver todas las reviews De productos Y de juegos Que tenemos En el sitio El tema aquí Es que Existe Todo un problema De que Muchos de estos Reviewers O influencers O youtubers Son falsos Y esto se hace Unido y exclusivamente Para conseguir Llaves gratis Que después Se venden En el mercado negro ¿Ya? Y se revenden Y eso Cuando la gente Ve como estos avisos De como Hay un sitio Particular Que es muy conocido Por eso Game2 G2A No me acuerdo Que significa Que tú Compras Llaves De segunda mano Esas llaves De segunda mano Usualmente Son Apropiadas Son robadas ¿Cachai? Usan ustedes De forma ilícita Entonces ¿Qué hizo este desarrollador Para combatir esto? ¿Cachai? Para cachar Quienes eran Los que eran De verdad Reviewers De los que no Les mandó Una llave De prólogo Así como Una demo De tiempo Como lo que hay Sabes En la Switch Que te mandan Que tú puedes jugar Los primeros dos Y después Tú puedes tomar La data De ese juego Y pasar El juego Completo Claro Bueno Les mandó La llave Para un demo Básicamente Y esta gente Lo jugó Y obviamente Llegaron No lo jugó Derechamente La revendieron Y les avisaron Los clientes Probablemente Los que Compraron Estas llaves Que esto Tenía un problema Entonces ¿Qué hicieron Estos tipos? Para Para responderla ¿Cachai? Como en venganza Por haberles Mandado esta cuestión Y empezaron A poner Reviews negativas Reviews negativas Y a tirar A hacerle bullying Al juego Que el juego No era mal Y eso fue Como Se publicó En twitter Esto es muy raro Así los pillé Tengan cuidado Que está pasando Y la gente Enredir Cachó esta cuestión Empezó A hacer Como una Investigación Y cacharon Que todas Estas cuentas De Reviewers De steam Que hacen Como estas listas Y hacen Recomendaciones Y todo el asunto Eran todas manejadas Por una sola persona Y todos Con cuentas Que tenían Como 20.000 30.000 Seguidores Todos con cuentas De bots Y todo Ultra turbio Que tengo que decir Entonces Esta wea Esta noticia Empezó a agarrar Como Como impulso En la prensa Se le hicieron Un artículo Y llegó Steam Y dijo Chao Y pum Borró Baneó Toda esa gente Cachai Borró Todos esos grupos Etcétera Etcétera Entonces Fue como La noticia Es como Al final Es como Como es posible Que steam Permita que esto Siga pasando Porque al final El sistema De recomendaciones De steam Inicialmente Era para que De forma orgánica Dentro de steam La gente pudiera Como decirle Oye Este juego es bueno Yo recomiendo Todos estos juegos Esto me gustó Esto no me gustó Parecido Como lo que pasa Con las reviews De steam El problema Es que en los últimos En el último tiempo Como que Eso se fue Apropiado Por toda la cultura El meme Y entonces Tení gente Que escribe Puras reviews Tiene puras listas De curadores Son Meme Entonces tení gente Que pone solamente Si No Si No No Si Entonces Como es Inusable Que raro Y esto Esto es algo Que quizás No sale pronunciado En alguna noticia Pero Es tan inútil El servicio Y está tan abandonado Después de que Se lanzó De que Steam Solo te permite Ignorar 100 Después de 100 Ya no los puedes Seguir ignorando Y eso incluye Por ejemplo Los juegos Que tú ignoras Por ejemplo Me imagino que Algunos de ustedes Han participado En los eventos Como De steam Para donde tenés Que revisar Una playlist Y ver Si te gusta Algo o no Si alguna De ignorar Un desarrollador O un juego Eso cuenta Con el límite De descuenta Contra el límite De 100 Personas 100 Items Que tú puedes Ignorar En steam Wow Así que No Entonces Al final ¿Quién cura A los curadores? Who watches The watchman No Y lo otro Que también Tiene que ver Con algún Sistema En steam Creo que estaba En prueba Pero todavía No se ha habilitado Que permita En vez de pasarle Una guía A una persona Justamente Para defecto De reseña Simplemente Le pasas Con el acceso Y así Tú puedes Tenerlos controlados Por tu parte Cualquier cosa No tenga Este problema De que Se va a revender Pero claro Son cosas De que Ha estado Pero no ha ido avanzando Como que Steam Se ha vuelto Más reactivo Claro La plataforma Es gigantesca Entonces De repente Algunos cambios Se demoran Muchísimo Muchísimo En cambiar Pero Por lo menos Este ha sido Uno Es uno De hecho Ni siquiera Es como Una solución Al problema Es solamente Dieron de baja Esto Pero te aseguro Que hay muchos Más dando vueltas Si No Ni siquiera Están asociados A este sistema A este servicio De curadores De steam Porque eso Solamente lo usan Como un frente Para justificar Pedir esa llave Posiblemente Tengamos Noticias Pronto Que sean similares Porque esto Se va a volver A repetir Si No hay un problema Constante Casi endémico Mira Sabes algo Que no es un problema Endémico Es gente Metiéndose en problemas Por dar su opinión Ahora Sabes Obviamente Existen plataformas Como Twitter Donde la gente Efectivamente va Y se hace daño A sí mismo Hablando Todo tipo de cosas Lo que quizás No sea una plataforma Para dar A conocer tu opinión Son las Notas de parche En steam Sobre todo Si todas esas opiniones Son opiniones de mierda Uff Como por ejemplo Que las vacunas Dan autismo Que por ejemplo Que Los hombres No son hombres Si son Trans Si son trans Que Dios Le da A sus Batallas A sus Mejores Guerreros Todas esas cuestiones Todas esas cosas Que por ejemplo Que empieza a hablar Tu tío curado Del cual ya No invitamos más A los asados familiares Bueno Está el desarrollador De En este momento De varios títulos Pero en este momento De Domina Que es un juego De simulador De gladiadores Y que Por bastante rato Ya hace como dos años Empezaba a hacer noticias Porque básicamente Usaba los parches De steam Como esas noticias Te llegó una noticia Parche del juego Actualizado Y tú La gente usualmente Te pone Ya se arregló Tal problema Se arregló Tal problema Agradecemos a la gente Que nos ha ayudado En el soporte Y todo eso Usó eso Para empezar A mandarle mensajes A la gente Empezar Lo empezó a usar Como un blog Y empezó a hablar De todas estas opiniones De mierda De las que estábamos Hablando recién Lo cual Obviamente No es la idea Yo definitivamente No es que está Bañado de twitter También Este tipo De personas Que Por ejemplo Él está bañado En Bandcamp Uff Uff ¿Y por qué está bañado Por camp Bandcamp? Porque literalmente Empezó por lo mismo Por lo mismo Es como Empezar a mandar Mensajes transfóbicos Empezar a atacar A las minorías Empezar a atacar Contra las medidas De De Progresión del Covid Etcétera 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 ¿Es literalmente El meme El meme de Señora Esto Esto es un Wendis Sí Pero Esto es Como Señor Esto es una nota De parche Un videojuego Es como ¿Por qué Me está Veniendo Esta opinión Aquí No No Meta Su ideología En mis Notas No No O sea Cuando la gente Dice que los Videojuegos Progresión político Y literalmente Te encontrarás En este Conchito Madre Sí Pero es que Como les dije Esto igual Le fue escalando En el tiempo Porque inicialmente Era como ¿Por qué este tipo Está poniendo Mensajes Antimáscara ¿Cachai? Anticovid En Un simulador De gladiadores Pero después Era como Ah Parche 1.37 Se arregló Problemas Con el sonido Se arregló Un problema Con el inicio Del juego Dios Dice En Mateos Isaías 18.47 Ya vendrán Los tiempos Mejores Porque los hombres Son hombres Y las mujeres Son mujeres Y es como Mira Para que te hagas Una idea ¿Qué tan difícil Crees tú Que ser Bañado Del foro De tu propio Juego En Steam? No debe ser Tan fácil Porque Los foros de Steam Son una mierda Pero que el mismo Desarrollador Dueño de esos foros Sea bañado Por los moderadores De Steam Por los mensajes Que ponía Y no solo eso Ya Entonces Esto siguió Escalando Porque obviamente La gente En la medida Que se empezó A encontrar Con esta noticia Fue a ir A batearle La jaula Porque Obvio Es la internet Eso es lo que Hace la gente Y este tipo No encontró Nada mejor Que en su Último parche Avisando ya De que Iba a empezar A Que Steam Está comprometido Porque los judíos Y la wea Ya No quiero ser más Espíritu Diciendo lo que Él decía Básicamente Al final Al final 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 Fue como Mira Steam tuvo que poner Un aviso En su página Donde dice Después de Múltiples conversaciones Múltiples advertencias Finalmente Hemos tomado La decisión De no solamente Banearlo de tus foros De tus foros De la comunidad Sino que Steam como compañía Ha decidido terminar El contrato comercial Que tenemos contigo Y vamos a eliminar Tu página El juego Eliminar todos los productos Que tenemos con este Desarrollador de Steam Porque Efectivamente Has violado Toda la paciencia Que hemos tenido contigo Y no soportamos Ni toleramos El tipo de uso Que estés dando A la plataforma Para dar tus mensajes Obviamente Este tipo Se enojó Porque dijo Oye yo las traía Millones de dólares Como imposible Que la izquierda Me ganse La ni la wea Y fue como De verdad Fue como Hermano Esta es la fila Del doggie Si como Hermano Esto es Steam Esto es Steam Literalmente Esto es Steam Literalmente Estoy tratando De jugar Hermano Estoy crofteando Minecraft Déjame tranquilo Si La fila va a jugar Fall Guys No wey Señores Esto es matchmaking Si Y es terrible Y es terrible Hasta cierto punto Que Steam se haya demorado Tanto En tomar una acción Después de que Por ejemplo De verdad El tipo Está bañado En Twitter Está bañado En Bandcamp Está bañado En Itchio Está bañado En GOG Entonces Es como Es de este tipo De persona Que llega a ser Tan desagradable A menos que Seis parte De esta Audiencia Que realmente Valida Ese tipo De discurso ¿Cachai? Esta es claramente Una persona Que no No querís Tener en tu Con la cual No querís Compartir A menos Que estés Pensando Igual que El ¿Cachai? Porque obviamente En sitios como Forchal Lo fueron a Aploadir Porque el Weón Era aquí Y allá Y todo Ese tipo ¿Cachai? Por supuesto Por supuesto Creo que habíamos Comentado Noticias Al respecto De que Estaban dejando Comentarios Y No ha sido El único Desarrollador Había más de uno Que ha prestado Las release notes Para transmitir Mensajes de odio O Pero es que Son las release notes De un juego Sí ¿Cómo? O sea Mira Te voy a dar Un solo dato Este tipo Tiene la banda sonora También en Spotify Ahora Tú te preguntás ¿Y cómo chicas Es que no lo han bañado En Spotify? Muy simple Porque en Spotify Tú no podís mandar Escribir mensajes Sí Solo por eso Por eso lo bañaron En Bandcamp Porque en Bandcamp Tenís como Reportes para la comunidad Un software para la comunidad Y Tenís una caja de comentarios Exacto No, no solo una caja de comentarios Sino que como Postear updates Chicos Vamos a estar En tal lado Y aparte No se pongan las vacunas Porque las vacunas Claro Hermano Solo estoy tratando Escuchar una canción No Igual Lo más lamentable De todo Dentro O sea O sea No, no es lamentable Hay algo muy Muy penca Así que Este tipo igual Componía unas bandas sonoras Bastante buenas Porque él Es un solo set Que él Programaba Hacia el arte Y componía Entonces Sus juegos realmente Eran Relativamente buenos Pero Debido a los reportes Que ahí Haya puesto la gente Que le ha prestado Más atención En la situación Y todo el asunto Esto es algo Que empezó ya Hace específicamente Dos años atrás 2020 2019 Verdad que 2020 Fue hace dos años 2020 no existió No Hace dos años atrás Ah 2016 Claro Así que Eso Bueno Lamentablemente Es otro tema De De Quitarle la plataforma A la gente De no Tratar de Apagar Esta Voz Que realmente No aporta Nada Absolutamente Como nos ha enseñado La historia Y los últimos casos Similares a este Va a terminar Dando charlas TED en alguna parte Así que Créeme Está en el otro Está en el otro En el Twitter verde Claro En el Twitter verde Precisamente Donde la gente Va a hablar Las cosas Donde no podía hablar En Twitter O si no Lanza un NFT Ya Sí Toca madera Bueno Oye ya Ahora La noticia Ahora sí Vamos a seguir Porque ahora se viene La noticia Gracienta De la semana Yo le paso Yo estoy viendo La noticia Yo estoy viendo La pauta Y yo le paso La servillita Y la servillita Queda transparente Así como Hermano Si yo Yo pongo Esta hueá Esta hueá Te la sirven Con uno de esos Anticuchos Que ven ahora En el centro A Luca Si no pedís Esos anticuchos Te podís comer Como esos Sándwiches veganos Que venden Afuera del metro Así de graciento Ya Gearbox Popular Compañía Desarrolladora De Borderlands Y ahora Hace poco Fue Hice noticia Porque va a sacar Su New Tales Of The Borderlands Sin el Sin la participación De Telltales El CEO De esa compañía También muy conocido Mago aficionado Randy Pitchfork También conocido Por mentir Compulsivamente Desviar fondos Y Realmente ser Una persona Bastante desagradable Anunció en Twitter Bueno A través de la cuenta Oficial de Gearbox Que ellos van a Rematar Las camisas De Randy Pitchfork ¿Para qué? Para financiar Una beca De desarrolladores Y uno puede decir Espérate Gearbox La compañía Que solamente El año pasado Hice como 130 millones De dólares Que acaba De ser Comprada Por Embracer Group Por 1.2 billones De dólares Tiene que Rematar Camisas Para financiar Una beca Algo raro Está pasando Aquí Y la gente Dijo Sí pues porque De partida No anuncian Qué becas Porque esto No es para una Esto es Para una Caridad ¿Cachai? Pero no hay Ninguna calidad Listada Dentro de Los beneficiarios De esto La gente Técnicamente Conectó Los puntos Y llegó a la Conclusión De que Efectivamente Esta calidad No es nada más Ni nada menos Que la misma Beca que Gearbox Da a través De su programa De becas Entonces Ellos literalmente Le están diciendo A la gente Compra estas camisas De 400 dólares A través De este sistema De 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 remate Y está Financiando La beca De un estudiante Por un valor Que asciende A 1500 dólares Para trabajar Con nosotros Encima Bueno En gustos No hay nada Escrito Pero vaya Wea Fea Loco Son horrendas Y son camisas De diseñador Y son camisas Usadas Y Encima Cada Cada camisa Sale como 400 dólares Si El valor Sugerido Son 400 dólares Y son 47 Y cada una Es más horrenda Que la anterior Y el tipo Es famoso Por usar Estas camisas Lo peor de todo Es que hay Harta subasta Es que El sistema Que tienen Mira Mira El sistema Que tiene La subasta Es que son Subastas Ciegas Entonces tú No podías ver Cuánto Cuánta 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 La gente Ha apujado Por cada una De esas No Pero Pero se puede Ver Que la cantidad De subasta Que ha Que ha recibido Y todas Por lo menos Tienen una Si Entonces alguien Estuvo dispuesto A pagar 400 dólares Por una De estas Camisas Y de nuevo Son cabisas Usadas Créeme No querís Ponerte Esta wea No Para nada No querís Como ponerle En un marco Porque tienen Cero valor Entonces literalmente Para cumplir Con la cuota De caridad Que exigen A la empresa Es que ni siquiera Era eso Porque Ya lo tenían Entonces Ya lo tienen Ya existe Ese sistema Ese sistema De becas Que ellos tienen Que es como Que ellos Se llama Gearbox La Es donde Como que Te traes Alguien Es como Básicamente Llevar a alguien A hacer la práctica ¿Cachai? Ni siquiera era un junior Era un trainee Si Es como Alguien literalmente Haciendo la práctica En Gearbox Y después Chao Si Así que Eh Por favor No 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 hagan esto Por favor No Y lo peor es que No hay nada De información De hecho Te repito Ni en la página Ni en el anuncio Hay Algún tipo De información De aquí A qué calidad Va esta plata Así Fundación Mi casa Si Fundación Mi casa Literalmente ¿Quién había hecho eso? Yo sé que alguien lo hizo Y por eso existe ¿Sabes? Era el negro piñera Algo así Ni idea Sí Probablemente algo así Como el negro piñera Oye ya La última noticia Gracienta Después de esta Va a ser No, no es tan graciente Pero la voy a hacer corta Ya Salió la edición coleccionista De El remake El remaster De The Last of Us Para Playstation 5 La gente pagó 100 dólares Por una edición coleccionista Y obviamente Uno espera lo mejor Porque obviamente Son 100 dólares Y teníamos una Play 5 Y el infante De The Last of Us Porque obviamente El mejor juego Que la gente ha hecho Siempre ¿Está ahí? ¿Y qué es lo que pasó? Fui silenciado No, no lo voy a decir No, no lo voy a decir Pide, pregúntame Un like y lo digo Un like Ya Dame un like Y te lo digo Un like Un like Ya Listo Ahí está el like Básicamente Pagaste 100 dólares Por una edición coleccionista Que básicamente Es como un artbook Un print Y una cosa así Es del juego de Playstation 5 Y el juego te queda Te llega El paquete te llega Hecho mierda ¿Por qué? Porque literalmente Te enviaron una caja de cartón Del packing del juego Envuelta en Un sobre de papel Nada más Yo le decía Al pato en la pre Cuando te estábamos Despediendo la posta Imagínate que tu edición Coleccionista De Scott Pilgrim Hubiera venido en una maleta Te protegía Reforzada Hubiera llegado Así como El mejor El Le comiendo De Mercado Libre Menos golpea Ya Así como Esta no Porque Viste que Normalmente Estas cuestiones Vienen con un sello De A veces hay algunos productos Que vienen con un sello Así como Si este sello Viene roto No No Como que Es un sello de calidad Y efectivamente viene roto En las fotos que se muestran No Y por último Pero igual Por último Una etiqueta que diga Frágil Por último Mandarlo en una caja No en un sobre de papel Es porque lo mandaron Estos sobres de papel Con Que tienen Burbujas De plástico Dentro Solo eso O sea Si alguien literalmente Pescaba la hueá Y la Se le caía Listo Cagó la caja de cartón Que venía adentro Que aparte tampoco Era un steelbook Claro ¿Cachai? Entonces Mira Si crees que es La peor parte Solo recuerda que La gente Intentó Contactar a Playstation Para pedirles Que posibilidades Habían de pedir Un reembolso O un reemplazo Y Playstation ¿Sabes como respondió? Si tú lograbas Conseguir Que alguien Te diera una respuesta La única respuesta Que ibas a conseguir Era que Te dan Un cupón de descuento De 20% En cualquier otra Próxima compra Que tú hagas Qué mal Lanzamientos De lanzamientos No incluyo Sí Aplica restricciones Claro Así que Uf Yo estoy un poco Contra de las decisiones Coleccionistas Yo entiendo que igual The Last of Us Tiene unos fans Que son bastante Cérrimos Pero yo creo que Nadie se merece Este tipo de De tratamiento La verdad No Pasa que Bueno El tema De que Se empiezan A echar la culpa Entre ellos Porque Sony Le echa la culpa Al que le envía Al que le envía Le echa la culpa A la página A la página Le vuelve A echar la culpa Al distribuidor No sé Es complicado Entonces Así Realmente Es como Voy a comprarme Una preorden De un juego Que todavía no sale Y que todavía No conozco Y te llega esto Que tú esperáis Por lo menos Un mínimo Un mínimo De calidad Sobre todo Porque estáis pagando 100 dólares ¿Cachai? Qué terrible No y aparte Que Bueno ahí dice El compadre Puso ahí Que obviamente El sistema De envío De Estados Unidos Que es el UPS Siempre es como Que funciona Relativamente mal Casi siempre Pero tú tenés que Como empresa Si vais a mandar Una cuestión A través de eso Tenés que tenerlo en cuenta Mándalo protegido Mándalo mejor envuelto Para que esto No le pase Al consumidor final Al final Pero igual Lo que decepciona aquí Más que El sistema De envío Es el soporte Porque si estás pagando 100 dólares Y te tratan Con que no Te podamos ofrecer Un cubón Por lo menos Es decepcionante Sí O sea Te da muchas más ganas De empezar a pagar 70 dólares Por los juegos Me dan ganas De entrar En modo One Piece Por los juegos No, si el mercado Se regula solo hermano Ya Pato Tu turno Tu turno Es la segunda vez Que usamos esa frase Hoy día Me pregunto ¿Por qué será? El mercado Sigue regulándose Eso es lo que digo Pato Te doy el pase Dale Pato Bueno Empezamos con el libro De mercado From Software Podría empezar A publicar Sus propios Títulos Gracias a Sony Y Tencent Esto Debido A que En una conversación Una ronda Que tuvieron Los accionistas Declararon De que Iban a aumentar La cantidad De acciones Que iban a estar Emitidas Y Obviamente Hubieron dos Empresas Interesadas En poder Contener A From Software Una de ellas Fue Sony Que Ofreció Que obtiene El 15% De las acciones Y el otro Es Six Joy Que es parte De Tencent Que obtiene El 16,25% El resto Lo sigue Controlando Kagokawa Corporation Y por lo tanto Como el entra Platita fresca Le sirve Para poder Empezar A publicar Sus propios Videojuegos Y no a depender De Bandai Namco Chucha Bandai Namco Lo pierde todo El stream Si Yo creo que Por eso Están desesperados Tratando sacar Cosas Del Don Ring Es chujar Todo lo que se va Es verdad Oye Pero si ya bien Ya bien Publicaciones Que está diciendo Que el Don Ring Gracias a que Ya tiene Full Mods Es el nuevo Skyrim Si Si Totalmente Totalmente Si Así que En este momento Empiezo a jugar Con Mates En Altenrec Avísame Claro Así que Ahí va Hay que ver Que va a suceder Si es que Llegase a ser así Porque Esto es como Dentro de las intenciones Que tenía FromSoft De obtener Capital Y ahí Hay que ver Que va a pasar Con Bandai Nancor O Derecho de Crucidad Quizás se quedan Hasta en Elden Ring O si Tienen un contrato Especificado El cual tiene Cierta cantidad De títulos Que lo cual Necesita Si o si Ser publicado Por FromSoft Ahí Está en noticias Va a haber Va a haber Una especie De trato Por franquicia Si Como bueno Si es Dark Souls Va para allá Si es Elden Ring O Elden Ring 2 O algo así Va para acá Si es Demon's Souls Va para acá Claro En otras noticias Xbox se encuentra probando Un nuevo plan Llamado Friends and Family En Colombia Y en Irlanda La gracia es que Selección de países Claro La gracia es que El Game Pass Se va a empezar A ofrecer En estas plataformas A un precio Módico Porque Por lo general Se encuentra Entre 10 a 15 dólares Dependiendo del tipo de oferta Y El precio de entrada Para el Friends and Family Sería de 21 21 o 99 En 22 dólares 22 dólares Lo cual Sería casi Como pagar Por 2 usuarios Y creo que Soporta Hasta 4 personas Si más no me equivoco En la plataforma No 8 8 Ay Ay Muy El estilo De la Switch Que va a significar Que va a significar esto Que la gente Va a poder empezar A ofrecer Cupos para poder Participar en En el Game Pass Como más o menos Pasa con el Con el ¿Cuánto se llama? El Family Pack Que tenéis para La suscripción de Nintendo ¿No? Si Claro que Que salga A todos más barato Si Claro Nosotros hacemos eso Nosotros tenemos Como varios grupos En un grupo de amigos Varias personas Como que Tenemos Como una sola cuenta Que es como para 8 Esto se replica Con varios servicios No 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 Uno no hace Esas cosas Algunas plataformas Algunas plataformas Lo banean Y otras Les da lo mismo Netflix Sabemos que lo banea Que Hace poco Empezó a hacerlo Y bueno Le ha llevado Malas consecuencias A preocuparse de eso En verdad Pero ¿Qué sabemos nosotros? Claro Ahí justamente Pichicuan Nos comenta ¿Se supone que con este plan Se podría compartir cuentas? Sí Se podría compartir cuentas Hasta que digan lo contrario Sí Aquí dice Que si tú eres El dueño de la cuenta Solamente Puedes tener 4 personas adicionales En la cuenta En cualquier tiempo Y solo Puedes compartir Con 8 Cuentas únicas Alrededor de un año Calendario Por si deseas Sacar a alguien Y meter a otra persona Es 4 máximo Y 8 en total De rotativo Al año Claro Y la La gracia Dale No que alguna Alguna de estas plataformas Como que se preocupan Más de temas Como de IP Por ejemplo Pero esto Como un pack familiar En verdad No se preocupa De No Pero Pero si se preocupa Que estén por lo menos En el mismo país Solo puede agregar Miembros Que vivan En el mismo país O región Dependiendo Ah ya Buen dato Bueno saberlo Así que yo creo que Por lo menos Como Está bastante regionalizado Xbox Muchas de las cuentas Deben estar en Chile Así que Está bien Está bien Está bien Ahí vamos a ver Cuando ya salga El global Porque por ahora Solamente este Está en pruebas Sí Hablando de decisiones Nintendo decide Eliminar El elemento gacha En Mario Kart Tour Al fin Para la gente Que no No ha tenido La oportunidad De jugar En Mario Kart Tour El juego móvil De Mario Kart La gracia que tiene Es que Para obtener La mayoría De los personajes De los rotativos Que estaban Por temporada Tenías que Tener La moneda Que se llama Rubies Para poder Intentar Obtener estos personajes A través de El pipe Que Es como El sistema Donde se lanza Y obtienes Al azar Los personajes Y también otros elementos Como lootbox Sí Es casi como lootbox Y para muchos Ya Con tanto tiempo Que llevaba el juego Parecía injusto Porque Las probabilidades Obviamente A mayores personajes Diminuyan Entonces Nintendo tomó La decisión De que A contar De mediados De septiembre En el próximo parche En vez De Obtener Dos personajes A través De Este método Directamente Puedas comprar Los personajes Con los Los rotativos Me parece Me parece bien Sí Me parece bien En vez de tener Un gacha Ahora simplemente Tienes mil De transacciones Que son Mejores Sí Mejores Por ejemplo En el caso Del Genshin Impact Por ejemplo Que en el que El gacha Funciona mucho mejor Que en este tipo De juegos Tenís como Packs Específicos Tienís un pool Si tiráis este gacha Te pueden salir Entre 5 personajes En cambio En el Mario Kart Lo que yo entendía Es que tenís Un tipo de loot box Y te pueden salir Entre 200 tipos De personajes Claro Lo único que hacían Era aumentar La probabilidad De obtener El personaje raro Pero aún así Era esa probabilidad Sobre El resto Infinidad De personajes Claro Es ridículo Lo bajo Que es que te salga Una cosa en específica Que quieres Sí Considerando que No solamente Tenían los conductores Sino que también Los autos Los karts Y los Los gliders Que eso aumentaba Aún más la probabilidad Así que Por lo menos Para la gente Que estaba Jugando ya O sigue jugando Le pareció Excelente La noticia Porque ya no tienen Que lidiar Con esta Con este método Correcto Bueno ¿Quién más lidia Con cosas De Pokerun Company? Porque Está demandando A 6 empresas Que están involucradas En el desarrollo De un juego Que es un plagio De la franquicia Para variar Y es de China Junto con Está agregando La demanda Que Ofrezcan Disculpas Públicas En las redes Sociales Y en En periódicos Siempre que pasa Esto De que piden Como parte De la demanda Es como Disculpas públicas Es como Uhhh Están enojados Con el tema Quiere humillarlos Sí Sí El juego Se llama Pocket Monster Reissue Que Está Siendo Publicado Por Eh A ver John John Hans Heavy Industry El juego Había Se publicado Hace mucho Tiempo Porque Fue hace Unos Cinco Años Otra Pero Que Que Le ha Significado Millones Millones En ganancias Y obviamente Nintendo No ha visto Ninguno Y claro Si uno Nota el juego Eh Derechamente Ocupa Los personajes Así A estajo Eh Hay algunos Que si se nota Que son Trabajo Un poco Retrabajados Pero Más allá De eso Eh Todos los personajes Son Idénticos Cero 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 Personaje Único Hay algo Hay algo Que aprender Del mundo De la música Aquí me parece Para los videojuegos Para adelante Porque obviamente Este tipo de juegos Que no son No es No es lo único Está lleno de plagios De Pokémon Está lleno de Juegos que quieren ser Final Fantasy De juegos que quieren ser League of Legends De juegos que quieren ser Genshin Impact Lo más fácil Y que pasa con la música Por ejemplo Que es Que alguien Por ejemplo Que usa una línea melódica Que es igual a otra Eh Y ocurren este tipo de demandas Es que se suma En los créditos de la canción Al otro Como 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 parte de la composición Por ejemplo Como un pequeño crédito Ok Esta canción es un Plagio de otra canción De Katy Perry Por ejemplo Ya bueno Sumamos a Katy Perry Como Como escritora de la canción Y se le agrega Un pequeño porcentaje De la canaza De la cuestión Y asunto resuelto Claro Eso sería En un mundo En los videojuegos Debería Es que Eso es El mundo Occidental Pero esto es En China Claro Donde El efecto de demandas Por plagio Es como si Ya basta Que hayas modificado El 1% Para considerar Que es un juego Distinto A ella no le importa Claro Aparte que en los juegos Es más complicado Además Porque es como Que es lo que está Bajo el copyright Los personajes Las mecánicas Claro El Wii El Wii El UX Si tenés que preguntar Es porque prácticamente Salí Si Claro Si tenés que preguntar Es porque Oye pero esto Está registrado En mano Ese es Pikachu Si No 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 Es Un Pikachu verde Claro Es come fulanito That's not Sonic Claro Es mi único Personaje original Blonic Claro Oye este Y estaba Estaba leyendo Estaba leyendo La noticia Y eh Entre las Las empresas Que tendrían que dar Hacer Las disculpas Está metido Tencent También Es que NetEase Si Es que Tiene que ser publicado En Cina.com Tencent.com NetEase.com Y en los En las stores Porque Derechamente Tencent Maneja el mercado De partida Es como que Si ya Tencent Se enteró Olvídalo Está frido Si Por eso Bueno Bueno Si Ahí Metiendo Todas las patas En la chagra Como el vocero De Xbox Que indicó Durante la realización Del PAX Que se está llevando a cabo Este fin de semana Y que todavía sigue Que desea reemplazar El anticuado Staff De Cuba Con inteligencia Artificial Ah no Uff Si Estas declaraciones Se llevaron a cabo Durante un panel En el cual Estuvo Hablando Justamente De Las cosas De la industria Como ha estado Relacionado En estos tiempos Y Dentro de las Declaraciones Que estuvo Respondiendo Es que Él se imagina Que todo Todo lo que Tenga que ver Con videojuegos Esté Siendo apoyado Y que esté Siendo manejado Con inteligencia Artificial Y Machine Learning Porque ve Todo lo que Ha estado sucediendo Con la generación De imágenes Por ejemplo Y Y Dice Oye Podríamos Hacer esto Mismo Pero Para aplicar Cuba Y entonces Me gustaría En vez De Contratar A toda Esta gente Que nosotros Necesitamos Que lo haga Un bot Y Obviamente No pasó Desapercibida El comentario Considerando La situación Que ha pasado Por ejemplo Con Activision Blizzard El cual Es Justamente El equipo De QAR Fue el que Terminó Formando Un sindicato Si Entonces Como Que No es Un buen Momento Para hacer Ese tipo Comentario Si No Aparte Que bueno Todos sabemos Que La parte Del Del QA Del desarrollo De los videojuegos Históricamente Ha sido Como Como Mirado Muy en menos Como Ah si Si Tenemos Somos una empresa De 50 personas Y tenemos Un tipo De QA Que ahí Revisa los bugs Un par de horas Al día Y chao Y así Esperan Que la gente Le guste el juego O sea A ver Está El tema De la IA Que puede Resolver Algunos problemas De bugs Y todo Pero En el fondo Lo que no Lo que tiene que revisar Es la experiencia De que la experiencia Este bien De que el audio Este bien Implementado Esas cosas No las puede ver Un inteligencia artificial No Y lo otro Probablemente no El QA No hace las cosas Pensando en como hizo El desarrollador Es como va a jugar La persona Entonces El enfoque Es muy distinto A como lo están Viendo el desarrollador Porque Hacer prueba Automatizada Es muy sencillo Obviamente con herramientas Pero es muy sencillo Porque es un set De pruebas Que tú condicionas Exactamente Y estás pensando Ya como Ya si hago esto Debería pasar Si no hago esto No debería pasar Pero el jugador Piensa de formas Muy distintas Y Esa es la gracia Es como caja abierta Para los jugadores En el fondo En el fondo Los jugadores Virtuales Son como Una FAC Interactiva Y es un Index En el fondo Te llevan a una respuesta Que ya existe Pero No es necesariamente El tipo Por ejemplo En el caso De lo que estábamos Hablando recién De las copias Que venían dañadas De la edición Coleccionista Te hubieran llevado Sí o sí A este No existe reembolso No Si le querés una copia Tenés que mandarla tú O toma Recibe tu Tu estúpido cupón Y deja de joderme Claro Pero nada entre medio No te ofrecen Una solución No 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 Así que Digamos De que Luego estas declaraciones Como que No No ha salido A conversar mucho Al respecto Sí Pero posiblemente También Microsoft Tenga que dar Próximamente Una postura relacionada O Ver que se va a hacer Porque igual Ese tipo de comentarios Caen mal Tanto Como La información De que Nintendo Recibió la noticia Que Splatoon 3 Se liquió Ah sí Sí Se liquió Antes de tiempo Y Obviamente Los usuarios Que Han tenido oportunidad De jugar El título No la demo Sino que El título Han estado Subiendo La historia En YouTube Y Están obviamente Lanzando copyright Para todo contenido Que se esté Lanzando Y que está lanzando Strikes En YouTube Etcétera Igual Dentro de toda esta Información En los primeros lugares Donde se estuvo Comentando al respecto Fue en Reddit Donde los mismos Moderadores Decidieron Derechamente Banear todo tipo De contenido Relacionado Para que no le llegue Para mi Nintendo A avisarle Sí Sí Obvio Indicando Que La intención De remover Cualquier post Que Esté Revelando Eventos Del juego Antes De la fecha De lanzamiento Oficial Que debería ser Este jueves Si más no me equivoco El viernes El viernes El viernes Sí Y Ahí también Dentro de los Liqueos Podría también Estarse llegando Con pronto Una imagen Del título A PC Como Tampa Chuta Muy interesante Sí Hay Toda la gente Reaccionando al respecto Indicando Que hoy Nos deberíamos Estar Otro tipo Contenido Y lo otro De que Está lo mismo Preferemos Ser el primero Y Finalmente La última noticia Que tengo Es que Si no han tenido La oportunidad De jugar un juego De tablero Llamado Munchkin Ahora van a tener La oportunidad Porque se va a lanzar Una adaptación Digital Del título Para la gente Que Justamente para la gente Que no conoce Este juego De tablero La gracia del Munchkin Es que es un juego De cartas En el cual Tú vas Explorando un Dungion Junto a Otros Jugadores Y la Exploración del Dungion En cada turno Tú Simplemente Abres la Puertas Y ves Si te toca Un monstruo Recompensa O trampa Y ahí Tienes que Fretarlo Y subir El nivel Con la gracia De que Tienes que Llegar El primero Que llega A nivel 10 Gana Del personaje Y todo Es random Y todo Es random Y te puede Pasar Cualquier cosa Si Y ahí Obviamente Está En modo Cooperativo Con los jugadores O el modo De que Puedes Traicionar O lanzarle Trampa A lot A la competencia Un juego Bastante Entenido Lo hemos tenido Oportunidad De jugarlo Más de una vez Inclusive En Game Jam Tuvimos la oportunidad Con Fanny De jugarlo Así que Bacán Que llegue Próximamente Para PC Y consolas ¿Será Como la experiencia De jugar Catán En PC? Uh No sé Porque Catán En PC Sí Catán En PC No es Catán No es Catán No es Catán No podría decir La gente Directamente De un palo Por dos pajas No No Siempre decimos Cuando jugamos Catán Siempre decimos Chancho En vez de oveja No sé por qué Quedó Quedó Mira Respetable Sí Y esas serían Mis noticias Excelente Creo que no tenemos Noticias editorial Lo que sí Es que No creo que no Sí Lo que sí Nosotros ya tenemos Disponible Hablando de De Telosofas La reseña A lo cual Agradecemos al chico Que realizó la reseña Porque era el único Que tenía Play 5 Y realizó la nota Al respecto También la evaluó Y ahí pueden revisarla En Paua.cl ¿Le habrá llegado La copia machucada También o? Oh No Esta fue la digital El copia digital También venía machucado Claro Así que con esto Damos cierre A esta edición De La Cuatro y Fuerza Muchas gracias A todos Quienes nos vieron Y pasaron A comentar Hoy día Recuerden que La cautifuerza Contar de la próxima semana Porque esta semana No hubo cambio de hora Va a empezar A las 8 de la noche Hora de Chile Creo que En Perú Sigue siendo la misma hora 6 de la tarde Y ahí van viendo Sí Y ahí van viendo En el resto De los países Está como una hora De ventaja Sí La próxima semana Porque también Tuvimos que correrla Un poquito Vamos a tener La entrevista Con Yastic Sobre La gira El día lunes El día lunes Ahí vamos a estar Agregando En las redes sociales Dentro del siguiente día La información De De que se va a tratar De todo lo que vamos a estar Hablando Junto a los chicos Que realizaron Una gira De Undertale Con Delta Run Y nos van a estar comentando Detallitos Sobre esta gira Y Muchas cosas más Y por lo mismo Vamos a tener El programa La próxima semana El día miércoles Correcto Sí Vamos a tenerlo El 14 Y vamos a seguir El 21 Porque el 19 Fiesta es patria Y vamos a estar Maravillosos Nos vamos a estar En las condiciones Óptimas Para estar comentando Noticias Por decirlo menos En estado etílico Así que Con esto Nos despedimos Pueden visitar Nuestro sitio www.pagua.cl Donde podrán revisar Todo el contenido Que nosotros revisamos Tanto de videojuegos Como cine Televisión Eventos Y mucho más Y nos pueden ubicar En redes sociales Como pagua.cl O pagua.cl Dependiendo de la red social Nos pueden encontrar En Instagram En Facebook En Youtube En Twitch Y en Twitter Chicos Sus redes Correcto Arroba Tennegan En todas partes Arroba Peterupx En todos lados No sé si tiene algún Anuncio Tennegan Para esta semanita Todavía no Seguimos trabajando En cosas que van a ver La luz En semanitas más Mira Mira Se viene pronto Yo si Más que nada Le voy a mandar un saludo Un buen saludo A todas Que me agradecen Y en particular Un saludo Para el estudio De Ulpomedia Que estuvo ahí De cumpleaños Uh si Mucha felicidad En verdad Si ¿Eh? El 2 7 años 7 años En que momento Agarramos tanto Oye Que mala persona Que soy Dale Terminame Daru No Y también Aparte Encima de eso También mandaron un saludo A las chicos De otro estudio También de desarrollo Acá en Chile Que fue Octeto Que también Ellos cumplieron 10 años El 31 de agosto Oye Saluditos Saluditos Si 10 años Sobrevivir 10 años No es fácil Como estudio Desarrollo Aguantar 10 años Es como yo lo veía Como algo imposible Y de repente dijimos Nosotros decíamos Pero como 17 años Si el 2016 Fue hace como 2 años atrás Nomás ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Sí Bueno Y nosotros como Pagua Cumplimos 9 años El 1 de septiembre O sea Pues mira Pagua De ahí Pegándose el corte Ay Tengo 9 años Tengo 7 años Sí Así que Este mes Vamos a estar lanzando Varios concursos Y Dentro de Este mes De septiembre Y octubre Vamos a estar regalando Muchas cositas Entre Entrada al cine Cortesía De las distribuidoras También relacionado Mucho Merchandising Así que Atentos A las redes sociales Donde Vamos a estar Indicando las bases De cada concurso Porque Obviamente Tenemos que hacerlo En modo sorteo Bacal No Yo sinceramente No me gusta Lo de los concursos O sea Saludo a Pagua Pero no me gusta Lo de los concursos Porque no puedo participar Así que Másicamente descalificado Sí Estamos descalificados Sí Los colegios Nos indican Que no pueden participar Las otras personas Que estén Como amigos Pero bueno No le he dicho nada No he dicho nada Al respecto Disclaimer Fe de ratas Como decíamos al principio Fe de ratas No pero eso A nosotros nos gusta Regalar cositas A nuestros seguidores Así que Si no nos siguen Aprovechen de seguirnos En Facebook En Instagram Y en Twitter Donde estamos publicando Todas las cositas Que se vienen Eso chicos Nos estamos despidiendo Cuídense Nos estamos viendo El lunes Para la entrevista Con Justic Y el miércoles Para el capítulo De la Cuatro y Fuerza Eso Nos vemos chicos Nos vemos Chao Chao Chao